Al terminar la gran guerra de los titanes con la caída del imperio de Erdia y el rey Fritz número 145 yendo a las murallas, comenzó un odio desmedido hacia los Erdianos en el resto del mundo. Según lo que se menciona en el capítulo 98 de Shingeki no Kyojin, este odio lo siente todo el mundo ya que los Erdianos cuando dominaron el mundo casi lo destruyen, casi arrasan con todas las naciones existentes, quedando únicamente los Erdianos. Los Erdianos comenzaron algo llamado eugenesia artificial, es decir, una selección en la cual únicamente su sangre era digna. Actualmente todo esto es al revés, los Erdianos son odiados en todo el mundo y el único Erdiano o la única familia de Erdianos que son respetados, queridos y admirados es la familia de los Tibur, los cuales poseen al noveno poder titánico, el titán martillo de guerra. En este video te voy a explicar lo que parecería ser un poder relacionado con el martillo de guerra, ya que debería tener algunos más. El martillo de guerra es el poder que más se parece al titán fundador. Y en este video te voy a explicar el posible poder del martillo de guerra. Quédate que comenzamos con la teoría. Los Tibur y los Reis comparten muchísimas características entre sí, ambas son familias sumamente importantes y reales. En primeras, Willy Tibur menciona durante el capítulo 97 que él al adquirir al titán martillo de guerra, pudo ver toda la historia entre Mare y Erdia, y que gracias a esto ha llegado a la conclusión de dar un anuncio en el festival. Pues bien, esta es una de las tantas características que comparte con los Fritz. Los Fritz, quienes se cambiaron el nombre a Reis, también al adquirir al titán fundador, podían ver toda la historia entre Mare y Erdia, toda la historia de la guerra y lo que los llevó a encerrarse en las murallas. También, por esta razón decidían no pelear, ya que sabían el enemigo que les esperaba afuera, y que el enemigo no era únicamente Mare, sino el resto del mundo, y que el único lugar en el cual los serdianos podrían vivir tranquilos, felices y llevar una vida más o menos normal, es en las murallas, ya que no había otro sitio más a donde ir. Ambos pertenecen a una sola familia y ambos, al adquirir su poder, pueden ver la historia del mundo y la historia de toda esta guerra que ha llevado al mundo a ser como es, que ha llevado al mundo de Shingeki no Kyojin a ser así. Esto es sumamente importante para lo que te voy a explicar a continuación. Cuando el rey Fritz levantó las tres murallas, María, Rose y Sheena, le borró las memorias a todos los serdianos, exceptuando a sus familiares con sangre con sanguínea, es decir, sangre real, y también a los Ackerman y asiáticos. Así, pudo modificar las memorias del mundo dentro de las murallas. Nadie sabía qué es lo que había pasado y les convenció de que ellos eran los últimos humanos en todo el mundo, pidiéndoles que vivan una utopía dentro de los muros, que vivan un paraíso. El rey de los muros le borró la memoria a todos. Con respecto al continente de Mare, nadie recuerda a ciencia cierta ni hay registros de cómo es que dieron origen los titanes. El propio Eren Kruger lo menciona. Menciona que únicamente los científicos que están en Mare por parte de Erdia han averiguado que la persona llamada Emir Fritz, la titán fundador, entró en contacto con toda la materia orgánica y que eso pudo dar origen a los titanes, pero nadie sabe qué es lo que ocurrió. Como en todas las guerras del mundo, los ganadores son las que la cuentan. Es que la versión de Mare es que hicieron un trato con el demonio, y que todos los serdeanos son demonios que tienen que ser eliminados del mundo. Pero nadie sabe qué es lo que ocurrió. Como si alguien hubiese cambiado la historia. Durante el capítulo 98 pudimos ver cómo Willy Tibur es nombrado como descendiente de los héroes que derrotaron al demonio de la tierra, refiriéndose a que su familia comenzó la gran guerra de los titanes y fueron los primeros en oponerse al rey Fritz número 145. También durante el capítulo 95 de Shingeki no Kyojen se mencionó por parte de Porco Galear, Sig Jaeger y Pic que la familia de los Tibur y en específico Willy Tibur tiene una gran influencia en lo que piensa el mundo y su opinión es escuchada por todos. Como si de alguna manera Willy Tibur pudiese influir en las memorias y en los sentimientos de los demás. De hecho, Rod Reis cuando cuenta la historia de la creación de los muros a Historia Reis le menciona que el rey Fritz número 145 entró en contacto con los corazones de sus compatriotas herdianos. No se refería directamente a que les quitó las memorias, sino se refirió a que entró en contacto con sus corazones, muy parecido a lo que la familia de los Tibur ha hecho en el resto del mundo, entrar en contacto con todas las razas y todos los continentes lejanos y por ello son muy respetados en todo el mundo. Sin embargo, la historia de Shingeki no Kyojen es muy enredada, pero al parecer el titán martillo de guerra posee la habilidad de entrar en contacto con las memorias de los demás del mundo y por alguna razón las borró. Incluso cuando se habla de Eros, el héroe de Mare en derrotar al demonio de la tierra, Willy Tibur habla de él como si lo hubiese visto, pero quizás no sea real, quizás únicamente sea un invento. Theo Magath menciona lo siguiente, que quizás haga referencia a lo que te estoy comentando a continuación, de que los Tibur han influido en la historia con su poder titánico del martillo de guerra. Ya que el sargento Theo Magath le menciona a Willy, si alguien está controlando a Mare desde tras bambalinas, dígale que es demasiado tarde, refiriéndose a que los Tibur han manipulado la historia y han manipulado y siguen manipulando a Mare. Es posible que el martillo de guerra haya influido en las memorias de Mare y en las memorias del mundo para armar toda esta historia y todo lo que el mundo sabe y conoce acerca de los herdeanos que son demonios. Es posible que el titán martillo de guerra pueda borrar memorias aunque no sean herdeanos y no compartan la misma sangre de los demonios. Sin duda este es un tema sumamente interesante, me gustaría saber que piensas en la caja de comentarios, si te gusto la teoría dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!